Aplausos Señores, venimos a contar Aquello que la historia no quiere regular El cielo delante fue en mi de la ciudad Y el nombre es cierto siempre Tampoco a la realidad Allá el vampiro pobre Mataron por matar Allá el vampiro pobre Mataron por sangre Aplausos Aplausos Dilemos La verdad Verdad Que su muerte amarga Lo veo desagrad Lo veo desagrad Que mueren nuestra historia De luego sin perdón Por más que el tiempo pase Nunca hay que olvidar Ahora les pedimos Que pongan atención Ahora les pedimos Que pongan atención Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Si contemplan la panda y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la panda y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón muslio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión potente, una insolencia, la ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daba, dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más raras, lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus pincones, verán las sequedades del silencio, y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El sol en el desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca, y que tiros que escuchaban, la vida vengo entre lenta, y la lágrima soltada. Las casas despoceídas, y el ojero que esperaban, al espejo que era de olvido, son las pilas postergadas. El viento en la pampa y un beso, nunca más se terminara, y de esas sequedades, para siempre sequedadas. El viento en la pampa y un beso, nunca más se terminara, y de esas sequedades, para siempre sequedadas. El sol en el desierto grande y la sal que nos quemaban, el frío en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca, y que tiros que escuchaban, la vida vengo entre lenta, y la lágrima soltada. El hambre de piedra seca, y que tiros que escuchaban, la vida vengo entre lenta, y la lágrima soltada. El hambre de piedra seca, y que tiros que escuchaban, la vida vengo entre lenta, y la lágrima soltada. El hambre de piedra seca, y que tiros que escuchaban, la vida vengo entre lenta, y la lágrima soltada. Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más, y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo, y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las progresas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente, el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los pares? Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces qué, si nadie escucha? Hermano con un hermano preguntaba. Es justo lo pedido que se compó. Tendremos que perder las esperanzas. Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían. Había que bailar al puerto grande. Contra, en Dios. Falando con un bebé. Se espera o sea. Distrito no hay que dotar, no hay que dotar. Confía, ya vas a ver por qué. Ponte al niño, en brazos no llorarán, no llorarán, confía en Jesús. En la lengua, con todos los espíritus, que es lo que va a salir, no te haces más. Amén. Vamos a hablar que en muchas casas lindas le gustarán, le gustarán, confía en Jesús. En la lengua, con todos los espíritus, que es lo que va a salir, no te haces más. Amén. 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 mil bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salado. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido. Respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos, eran los gremios. Y solidarizaron los carpinteros, los de la maestranza los carreteros, los pintores desastres los jornaderos, lancheros y albañiles los panaderos, cafeteros y abastos los cargadores, gremios de apoyo justo, de gente pobre. Los señores de Iquique tenían miedo. Era mucho pedir ver tanto obreo. El pampino no era hombre cabal. Podía ser ladrón o asesinado. Mientras tanto, las casas eran sabadas. Miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio. Si andaban por las calles, era un peligro. Se han unido con nosotros, compañeros de esperanza. Y nosotros, los pastéricos, no nos deben dar. Si andaban por las calles. Hasta aquí, nos hemos venido, pero aquí que nos ve como extraños, nos comprenderán algunos amigos, Y nosotros nos quitan la mano Se han unido con nosotros Compañeros de esperanza Y nosotros los más ricos No nos quieren dar la mano Y nosotros los más ricos No nos quieren dar la mano El sitio al que nos llevaban Era una escuela vacía Y la escuela se llamaba Santa María Dejaron a los hombreos Los dejaron con sonrisas ¿Qué esperaban? les dijeron Son los días Los hombres se confiaron No les faltaba paciencia Ya que habían esperado La vida entera Siete días esperaron Pero qué infierno se vuelven Cuando el pan se está guardando Obrero siempre es peligro Precabersis decisai Así el estado de sitio Fue declarado El aire trajo un anuncio Se oía tambor ausente Era el día 21 de diciembre ¡Buen Państwo! ¡Suscrững sin un conocimiento! Siempre traduce El aire trajo un áclico Pero si no No lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos En la vida Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Suscríbete! 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 Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus atacarios. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el ingenidad. Que no sirve de nada tanta comedia. Que dejen de inventar tanta miseria. Que no entienden deberes. Son ignorantes. Que perturban el orden. Que son maleantes. Que están contra el país. Que son traidores. Que roban a la patria. Que son ladrones. Que han violado a mujeres. Que son indignos. Que han matado a soldados. Son asesinos. Que es mejor que se vayan sin protestar. Que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar. Que si no acatan órdenes, los sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando, así nos cueste. Ya no somos animales. Ya no rebaños. Levantaremos la mano y el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo. Y el futuro sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Disparele a este obrero, al corazón. El general que lo escucha, no ha vacilado. Con rabia y gesto al talero, le ha disparado. Y el primer disparo es orden para la panza. Y así comienza el infierno con las descargas. A cinturales. Murieron tres mil seiscientos, uno tras otro. Tres mil seiscientos mataron, uno tras otro. La escuela Santa María, Dios sangre obrera, la sangre que conocía sólo miseria, serían tres mil seiscientos ensordecidos. Y fueron tres mil seiscientos ensordecidos. La escuela Santa María fue determinado, de vida que se moría sólo al marido. Tres mil seiscientas piratas que se apagaron, tres mil seiscientos hogueros asesinados. Un niño juega en la escuela Santa María. Si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría? A los hombres ven a pasar, que quisieron protestar. Tres mil seiscientos hogueros asesinados. Tres mil seiscientos hogueros. Tres mil seiscientos hogueros. Tres mil seiscientos hogueros asesinados. ¡Porque mi vida que luchar! ¡Porque mi vida es peligroso! ¡Ya los vidos de la mamá que miramos! ¡Ya los vidos de la mamá que miramos! También a ellos los mataron, porque había que matar. ¡No hay su movimiento, no hay su movimiento, las peligrosas del equipo, las de las del equipo! ¿Dónde están los asesinos que me mataron por matar? ¡No nos juramos por la guerra! ¡No tenemos que encontrar! ¡No nos juramos por la guerra! 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 ¡No nos juramos compañeros! ¡Ese día llega! Señoras y señores Aquí termina La historia de la Escuela Santa María Y ahora con respeto Les pediría Que escuchen la canción De despedida Ustedes no escucharon La historia que se encontró No sigan allí sentados Pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo El mundo no bastará No basta solo el lamento Miremos la realidad Quizás mañana ha pasado Por el que nos tumbamos La historia que se encontró ¡El mundo no ha hablado! ¡El mundo no está esperando! ¡El mundo no ha hablado! ¡El mundo no ha hablado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vento Lerda! ¡Vento Lerda! ¡Vento Lerda! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo están para cantar? ¡Bien! ¿Sí o no? ¡Bien! Bueno, probablemente todos ustedes conocen esta canción. Así que la vamos a cantar junto a ustedes. Y bueno, por supuesto, queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible que estuvieron esta noche junto a ustedes. A la gente de la Municipalidad, por supuesto. A los productores, a nuestros ingenieros de sonido, a nuestros mayores, a todo el mundo. Y bueno, a ver si cantamos todos juntos esta canción. Se costó la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Transciente, transciente! ¡El hombre de hoy! ¡Se pone el favor del viento! ¡Siete por ocho! No, siete por ocho no, no puede ser. ¡Gracias! 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 Gracias.